No, no, no fue a propósito, oye lo tiene con dos extrae ya listo y preparado, casi para colgar el celo, aquí sale el batazo al jardín derecho, allá viene el Luis Fonseca que se tira por la pelota y no la puede capturar, va corredor por segunda, viene uno más que es Luis Mauricio la tercera y miren ustedes amigos, Chanel y Guzmán, el golpe con dos outs está costando carrera. Un batazo por ahí con el que no se puede quedar Luis Fonseca, que viene de Estados Unidos, que no hay esos calores, elevado, la pelota está del otro lado, adiós Blanquita, cuadrangular de José Guadalupe. El lanzamiento y el batazo sólido de Román Peña Sontas, el jardín derecho va a venir una carrera para los toros de Tijuana, en los spikes de Miguel Torrero, el tiro es malo por parte ahí del jardinero y va a entrar otra carrera con este mal tiro. Roberto Zuna, su tocayo por cierto, viene el envío para Joma, el trueno que va por el jardín izquierdo, el batazo profundo de línea y la pelota se está yendo de Jombrón. Sorprende a todo mundo, fue un trueno de Miguel Torrero y viene usted, cañonazo que sale como un láser por el jardín izquierdo y la pista. Mina Titlán. Línea el batazo de Gida al jardín izquierdo, responde, viene una carrera, vienen dos para la goma, el tiro a la antesala, barrido llega Chávez ahí, la pelota que se estaba escapando. Jugada puede montar Estrada. Viene con el procedimiento, el swing abanica Chávez. Se va ponchado solamente en tres envíos, lo engañaron por completo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!